Importa la verdad, importa el poder, el titular, la cuartada, desde el plato hasta el juzgado, puedo hacerte parecer culpable o inocente, crear un héroe o un monstruo, lo que haga falta por la audiencia para ganar. Notorious, el miércoles 12 a las 10 y cuarto de la noche, estreno en AXN.